Tuvo que mandes a nuestras cámaras. Hola, soy Carmen García. Enquisi de seguridad, bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia. ¿Cómo estás? Estamos en espera de la construcción. Hola, ¿qué tal amigos de EpicPeople.tv? Soy Uli Gutiérrez y nos encontramos desde el Mister México. Me acompaña la bikini profesional Eli Fernández. Eli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenos días. Estoy muy bien, gracias por la entrevista. Platícanos, ¿cuántas atletas presenta a tu equipo para el Mister México? Esta vez traje 8 bikinis de diferentes categorías. Máster, bikini clasificadas, novatas, esta vez 8. ¿Cómo eres ahora en tu faceta como preparadora? ¿Eres exigente con tus pupilas? Sí, a mí, doy lo que a mí me hubiera gustado que su tiempo los preparadores me den. Cuidar cada detalle, los aretes, la pintura. Gracias a Dios, no bajan del top 5. Están muy bien, muy colocadas porque es un deporte de apreciación y hay que cuidar mucho lo que es la belleza femenina. ¿Qué planes siguen en tu carrera deportiva? ¿Cuál es tu siguiente competencia profesional? Acabo de bajarme a un evento hace 4 semanas. Me voy el 15 de octubre al Baltimore Pro y después hago el peor reño. ¿Qué tal ha sido hacerse de un hombre en el circuito? Muy difícil. Ya en las ligas profesionales es muy difícil. En la categoría de bikini que todavía no están los parámetros exactos, está de que sí, no, sí, no, pero no hemos bajado del top 10. Nuestro mejor lugar ha sido el sexto lugar. Estamos allá escalando. El próximo año quiero mi calificación a la Olimpia. Este año me dedico a mis atletas. Desde que inició el año estoy en competencias, tras de ellas, motivándolas, viajando con ellas. Pero este año ya me voy a dedicar a mi calificación. ¿Qué consejo le puedes dar desde tu experiencia a todas las chicas que quieren tener como proyección internacional? Que tengan una visión de un atleta internacional que les guste, que sea un molde y realmente que le copien desde el cabello, los aretes, las poses. Es la única manera que podemos escalar y obviamente tener siempre un perfil bajo nosotros como atletas que todavía queremos llegar a ser algo, a ser grandes. Siempre hay bikinis que porque ganan un evento ya se creen y eso les trunca mucho en su carrera. Siempre llegan atletas con más hambre que unas y no creerse siempre en las mejores. No confiarse que por el solo nombre van a ganar. Exacto. ¿Es importante la correcta elección de las competencias? Sí, elegir las competencias, cada detalle. En la categoría de bikini hay que cuidar mucho lo que es cada detalle, cuidar las mejores competencias realmente que nos ayude a escalar a un nivel más alto. Bueno Eli, te conocimos desde que arrancaste, has tenido un paso metafórico hacia arriba y continúan los éxitos. La verdad, ya yo inicié en el 2013 y ahora ya voy escalando ya para un sueño más grande. Que sigas posicionando el nombre de México muy arriba. Muchas gracias. Bueno amigos, de esta manera terminamos la entrevista para EpicPeople.tv La Conferidora de Cron reminiscentos La Conferidora de Cronmani La Conferidora de Cron gray Gracias.